Continúa la vacuna para prevenir la influenza, AH1N1, y el personal médico insiste en que debe de aprovecharse las 1,300 dosis que se encuentran al alcance de la ciudadanía nogalense. Tenemos una semana ya que estuvimos en el Súper del Norte, acá en Nuevo Nogales, en San Carlos. Esta semana que sigue, vamos a estar en el Súper Santa Fe, en la colonia Empalme, y en el mercado Suaki, que está por la calle Culiacán, número 127, en la colonia Rosarito. Estamos ahí desde el 18 hasta el 23 de enero, desde las 12 hasta las 18 horas, aplicando todas las vacunas, sobre todo influenza H1N1, influenza estacional. En los diferentes centros se aplican las vacunas regulares, y es importante aclarar que la vacuna es solo para personal específico. Así nos aclaró el doctor Salvador Mercado, director del Centro de Salud. Y ampliamos más el rango de las personas que se pueden vacunar. Estamos vacunando mujeres que entren al segundo trimestre y que estén en el tercero que no se hayan vacunado, personal médico que nos faltó de vacunar, dentistas, ahora sí que todo el personal de salud, cualquier adulto mayor de 60 años, niños de entre 6 meses y 2 años, mujeres o hombres que estén cuidando a niños de menos de 6 meses, sobre todo los que están en las guarderías, los que están en los asilos, en estancias, todo ese personal se va a vacunar. Y muy importante también, estamos abarcando a toda la población que tenga de entre 2 años a 60, que sea ya sea obeso, diabético, hipertenso, con colesterol, con bronquitis, cualquier enfermedad crónica, se le está vacunado también. La intención del personal es de trabajar muchísimo para brindar un buen servicio, ya que la ciudadanía en general no está acudiendo a la aplicación de las vacunas, que desafortunadamente tienen fecha de caducidad. La fórmula que trae es para este año nomás, es para este, la H1N1 es para este año y la influenza estacional también, aunque todavía sirvieran, ya no es la fórmula del virus que le sirve, entonces para el otro año no sirve la vacuna que nos quedó el año pasado, aunque esté refrigerada y todo, no sirve porque ya no es la misma. Invitamos a todos los que estén en este rango que aprovechen, ahorita vamos a estar aquí, pero por ejemplo para la semana del 25 al 30, ahorita vamos a estar en la Buenos Aires, en la calle Nacosari, frente al kinder Luis Basurto, y vamos a estar en el módulo de oportunidades, aparte está el centro de salud, aparte va a estar el hospital de salud, el hospital básico, aparte está el seguro social, aparte está el Issste, aparte está el Issstezón, estamos en todas partes, ya el que no se vacune porque no quiso. Para el canal de las noticias, Claudia de la Rosa, Siete Nogales.